El tiempo presente en español. Presente de los verbos regulares terminados en AR. Video número 3. Caminar. Yo camino. Tú caminas. Él, ella, usted camina. Nosotros, nosotras caminamos. Vosotros, vosotras camináis. Ellos, ellas, ustedes caminan. Yo camino dos millas todos los días. Cantar. Yo canto. Tú cantas. Él, ella, usted canta. Nosotros, nosotras cantamos. Vosotros, vosotras cantáis. Ellos, ellas, ustedes cantan. Tú cantas en el coro de la iglesia. Cargar. Yo cargo. Tú cargas. Él, ella, usted carga. Nosotros, nosotras cargamos. Vosotros, vosotras cargáis. Ellos, ellas, ustedes cargan. Nosotros, nosotros no cargamos comisión. Charlar. Yo charlo. Tú charlas. Él, ella, usted charla. Nosotros, nosotras charlamos. Vosotros, vosotras charláis. Ellos, ellas, ustedes charlan. Ella charla con sus padres por teléfono. Chocar. Yo choco. Tú chocas. Tú chocas. Él, ella, usted choca. Nosotros, nosotras chocamos. Vosotros, vosotras chocáis. Ellos, ellas, ustedes chocan. Usted choca su carro porque no sabe manejar. Cocinar. Yo cocino. Tú cocinas. Él, ella, usted cocina. Nosotros, nosotras cocinamos. Vosotros, vosotras cocináis. Ellos, ellas, ustedes cocinan. Nosotros cocinamos muy bien. Colocar. Yo coloco. Tú colocas. Él, ella, usted coloca. Nosotros, nosotras colocamos. Vosotros, vosotras colocáis. Ellos, ellas, ustedes colocan. Nosotras colocamos las medias en la chimenea. Comprar. Yo compro. Contestar. Tú compras. Él, ella, usted compra. Nosotros, nosotras compramos. Vosotros, vosotras compráis. Ellos, ellas, ustedes compran. Contestar. Vosotros compráis frutas en el mercado. Contestar. Yo contesto. Yo contesto. Tú contestas. Él, ella, usted contesta. Nosotros, nosotras contestamos. Vosotros, vosotras contestáis. Ellos, ellas, ustedes contestan. Ustedes contestan el teléfono de la oficina. Contratar. Yo contrato. Tú contratas. Él, ella, usted contrata. Nosotros, nosotras contratamos. Vosotros, vosotras contratáis. Ellos, ellas, ustedes contratan. Ellos contratan nuevos trabajadores. Cortar. Yo corto. Tú cortas. Él, ella, usted corta. Nosotros, nosotras cortamos. Vosotros, vosotras cortáis. Ellos, ellas, ustedes cortan. Ellas cortan las manzanas. Cruzar. Yo cruzo. Tú cruzas. Él, ella, usted cruza. Nosotros, nosotras cruzamos. Nosotros, vosotros, vosotras cruzáis. Ellos, ellas, ustedes cruzan. Ustedes cruzan la calle con mucho cuidado. El pueblo. Para mí, usted, körna. Jesús, vosotras cruzábamos. El pueblo. Tú,thinking. El pueblo. Neptune. Él, el clínico. Él, él, usted cruza. Uno, él, usted cruza. Las manzanas. regulares terminados en ARR. Video número 3.